En mí, si no, tu voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, Reina de las Misiones, ruega por nosotros. En el segundo misterio doloroso contemplamos la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Con la esperanza de dejarlo en libertad, de calmar la ira del pueblo lo mandó a soltar. Una columna fue testigo de aquella brutalidad, y con cada latigazo se aferraba más. Y una palabra de su boca, solo su sangre preciosa, y el dolor de los pecados de la humanidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, si en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, si en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, si en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, si en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, si en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, si en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, si en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, si en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, si en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, si en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, Reina de las Misiones, ruega por nosotros. En el tercer misterio doloroso, contemplamos la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Le despojaron de sus ropa Se burlan, gritan, le golpean, le golpean, un manto púrpura en su espalda, y con espinas le coronan. Que viva el rey de los judíos, le gritan mientras le colocan, esas espinas que traspasan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eran un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, Reina de las Misiones, ruega por nosotros. En el cuarto misterio doloroso, contemplamos a Jesús con la cruz a cuesta, camino al Calvario. No era el madero, lo que más pesaba, eran mis pecados, y aún así, Él salió cargando, nuestra cruz llevando, entregó su vida por amor. Con la cruz a cuesta, golpes y protestas, fue llevando, mi salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, reina de las misiones, ruega por nosotros. En el quinto misterio doloroso, contemplamos a Jesús que muere en la cruz. Perdónalos, no saben lo que hacen, decían mientras traspasaban, aquellos pies y manos santas. En esa cruz, te entregaste en mi Señor, hasta el final tú me amaste. Señor, por mí, tú te entregaste en tus manos, pongo yo mi corazón, encomiendo mi espíritu, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, reina de las misiones, ruega por nosotros. Recemos por las intenciones del Papa Francisco y de nuestro Obispo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, Clementísima, oh, Piadosa, oh, Dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel vino de los cielos y la María le anunció El gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró Virgen Madre, Señora Nuestra, recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación Yo soy la esclava del Señor, mi Dios, la Virgen dijo al contestar Que se haga en mí según has dicho, se cumple en mí tu voluntad Virgen Madre, Señora Nuestra, recordando la encarnación Le cantamos tus hijos todos como estrella de salvación Virgen Madre, Señora Nuestra, recordando la encarnación Y el verbo para redimirnos tomó su carne virginal Y el verbo para redimirnos tomó su carne virginal Y vio hecho hombre entre nosotros, librándonos de eterno mal Virgen Madre, Señora Nuestra, recordando la encarnación Le cantamos tus hijos todos como estrella de salvación Virgen Madre, Señora Nuestra, recordando la encarnación Le cantamos tus hijos todos como estrella de salvación Virgen Madre, Señora Nuestra, recordando la encarnación Virgen Madre, Señora Nuestra, recordando la encarnación Amén. Es el Señor quien nos entrega su palabra. Es el Señor quien nos invita en la oración. Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor. Aleluya, aleluya. Es el Señor quien apacienta su rebaño. Es el Señor quien de la iglesia es buen pastor. Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén ahora y siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Bienvenidos a esta celebración eucarística en este martes 10 de noviembre, día en que celebramos la memoria de San León. San León, Papa, doctor de la iglesia, fue un gran Papa. De hecho, se lo recuerda con el apelativo de Magno, San León Magno. Nació en Toscana, en Italia, y subió al trono de Pedro como Papa en el año 440. Falleció en el año 461. En esos 21 años se destacó precisamente por ser un pastor de almas y por preocuparse por extender la iglesia y mantener la unidad de la iglesia. Sobre todo, ante los ataques de los pueblos bárbaros. Por eso, como decíamos, se lo conoce como San León Magno y hoy estamos celebrando su memoria. Dejamos, hermanos de Dios, todas nuestras intenciones particulares para esta Santa Misa. Las intenciones que nos han enviado a través del chat de la parroquia, del WhatsApp de la parroquia. El más 549-3446-498-244. Pedimos particularmente por la salud de María Esther, pedido por Alicia. Y también dejamos, hermanos de Dios, todas las intenciones que están anotando a través del chat de YouTube y de Facebook. Y las que tienen también quienes participan de esta misa a través de la transmisión radial. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que no permites que las fuerzas del mal prevalezcan sobre la iglesia, edificada sobre la sólida piedra de los apóstoles. Por la intercesión del Papa San León, concédele permanecer fiel a tu verdad y gozar siempre de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a Tito Querido hermano, debes enseñar todo lo que es conforme a la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, dignos, moderados, íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Que las mujeres de edad se comporten como corresponde a personas santas. No deben ser murmuradoras, ni entregarse a la bebida. Que por medio de buenos consejos, enseñen a las jóvenes a amar a su marido y a sus hijos. A ser modestas, castas, mujeres de su casa, buenas y respetuosas con su marido. Así, la palabra de Dios no será objeto de blasfemia. Exhorta también a los jóvenes a ser moderados en todo, dándoles tú mismo ejemplo de buena conducta. Porque la gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado. Ella nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos, para vivir en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad, mientras aguardamos la feliz esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se entregó por nosotros, a fin de librarnos de toda iniquidad, purificarnos y crear para sí un pueblo elegido y lleno de celo en la práctica del bien. Palabra de Dios, te alabamos Señor. La salvación de los justos viene del Señor. La salvación de los justos viene del Señor. Confía en el Señor y practica el bien. Habita en la tierra y vive tranquilo. Que el Señor sea tu único deleite y Él colmará los deseos de tu corazón. La salvación de los justos viene del Señor. El Señor se preocupa de los buenos y su herencia permanecerá para siempre. El Señor asegura los pasos del hombre en cuyo camino se complace. La salvación de los justos viene del Señor. Aleja del mal, practica el bien y siempre tendrás una morada. Pero los justos poseerán la tierra y habitarán en ella para siempre. La salvación de los justos viene del Señor. Aleluya, 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 por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Aleluya, 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 por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos escuchando estos días, en la primera lectura, la carta de San Pablo a Tito, donde le da una serie de consejos, especialmente para que Tito, que estaba al frente de la comunidad, pueda también guiar a esa comunidad. Son consejos prácticos en torno a cómo comportarse, cómo debe comportarse una comunidad cristiana, cómo debemos comportarnos los cristianos en nuestra vida cotidiana. Y más allá de las vicisitudes y los elementos que tienen que ver con las costumbres de la época y con algunas conductas que San Pablo reprueba, es muy interesante lo que dice San Pablo en torno a que el cristiano debe tener una conducta de vida que refleje, precisamente, la salvación en Cristo Jesús. Por eso dice San Pablo, la gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado. La gracia de Dios. Ella nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos para vivir en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad, mientras aguardamos la feliz esperanza y la manifestación gloriosa de Cristo Jesús. Fíjense qué importante porque esta carta nos invita, de alguna manera, a confrontar cuál es nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida es el estilo del mundo, ¿no es cierto? Muchas veces desenfrenado, muchas veces también buscando solamente los intereses particulares, alejado de Dios, nuestro estilo de vida tiene que diferenciarse precisamente por ser un estilo marcado por la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y da San Pablo estos tres elementos, la sobriedad, la justicia y la piedad. Buen examen de conciencia para ver nuestro estilo de vida, ¿no? ¿Somos sobrios o estamos muy apegados a las cosas? ¿Estamos apegados también al querer tener más y más? ¿Al derroche, al lujo, no? ¿Somos justos, especialmente con nuestros hermanos? ¿Somos justos en cuanto que también llevamos adelante nuestra vida de fe, de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Tenemos piedad en nuestra vida? Es decir, ¿estamos unidos a Dios precisamente a través de la oración, a través de los sacramentos, o muchas veces nos olvidamos de Él? Tres elementos, entonces, que nos ayudan a ver cómo está nuestra vida. Si somos sobrios, si somos justos y si somos personas piadosas. Recordando en el fondo, como dice Jesús, que no somos más que simples servidores. Todo esto y todo lo que hacemos en nuestra vida, lo hacemos por servicio a Dios. Un servicio que está fundado especialmente en el amor a Dios, en el amor y en la gratitud a Dios. El texto del Evangelio que hemos escuchado nos puede parecer un poco extraño, porque parecería que Jesús está aprobando una conducta despótica, prácticamente, del Señor que le pide a su empleado que cuando viene después de todo el día de trabajo, en vez de invitarlo a comer, bueno, le pide que lo sirva a él y después recién va a comer. En realidad, lo que busca Jesús aquí es hacer hincapié en este aspecto que decíamos. No esperar a cambio de lo que hacemos recompensas. Y esto es lo que nos quiere hacer ver Jesús. Muchos tal vez en su época, como también puede pasar en la época de hoy, tal vez tratamos de cumplir y de hacer las cosas, y de hacer las cosas inclusive de nuestra vida de fe, para tener recompensas, para recibir aplausos, para tener algún premio especial por parte de Dios. Y nos manejamos con esta lógica comercial. Bueno, cuanto más dé, tal vez más voy a recibir. Y sabemos que no es la lógica de Dios, porque Dios siempre lo da todo por absoluta gratuidad. Y también así nosotros damos nuestra vida, damos nuestro servicio con gratuidad, por amor a Dios. Por eso que es importante siempre recordar esto, ser servidores, ser humildes servidores. No hacer las cosas por un interés, para recibir algo a cambio, porque si no podríamos decepcionarnos y terriblemente, sino especialmente recordar que todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a Dios, por amor a nuestros hermanos, en el servicio a Dios y en el servicio al prójimo. Que el Señor, que nos ha servido como nadie, porque ha dado su vida por todos nosotros, nos ayude precisamente también en este día, y que podamos entonces en cada momento de esta jornada siempre, como de cada día, recordar esto, ¿no? Hacer las cosas por amor, hacer las cosas por servicio, sin intereses personales. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. por aquellos a quienes queremos. Por nosotros y nuestra amistad, por los tribos y por los difuntos, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, Son ofendas de amor Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre, Señor Recemos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Por estas ofrendas que te presentamos te rogamos Señor que ilumines a tu iglesia para que en todo el mundo sea creciente tu rebaño y sus pastores conducidos por ti sean de tu agrado Por Jesucristo nuestro Señor, Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San León Fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida La enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión Por eso, unidos a los ángeles y a los santos Te alabamos llenos de alegría Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Osana en el cielo, osana en las alturas Bendito el que viene en nombre del Señor Osana en el cielo, osana en las alturas Bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió Y lo dio a sus discípulos, diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos, diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Aquí está Jesús Este es el misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles El Papa León Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Señor Digamos con confianza La oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este ahora y siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Yo creo Jesús Jesús firmemente Que estás de verdad en el cielo Y en el santo sacramento En tu cuerpo y sangre presente Tú sabes Jesús Tú sabes Jesús Que te amo Sobre todas las cosas Y deseo Vivamente Recibirte dentro de mi alma Más no pudiendo Más no pudiendo lo hacer Ahora sacramento Espiritualmente Ven al menos Espiritualmente Ven al menos a mi corazón Jesús mío Espiritualmente Ven y habita dentro de mi ser Y quédate en mi ser Y quédate en mi ser Como si te hubiese recibido En tu sacramento En tu sacramento de amor Yo me uno Jesús Todo a ti Y te abrazo Pues eres mi amigo No permitas No permitas Que me aparte de ti Para siempre Quiero estar contigo No permitas Que me aparte de ti Para siempre Quiero estar contigo Oremos Te pedimos Padre Que gobiernes con bondad A tu iglesia Alimentada en esta mesa santa Para que dirigida Por tu mano poderosa Crezca en libertad Y persevere firme En la integridad de la fe Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Rezamos una Ave María A la Virgen Pidiéndole también Su ayuda y protección Pedimos especialmente En este tiempo Por Esteban Que se prepara Para su ordenación diaconal En nuestra comunidad El próximo 22 de noviembre Y también Por nuestra comunidad Para que el Señor En su paso de gracia Por la misma Nos ayude siempre También a ser servidores Como Él Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Nuestra Señora de Luján Ruega por nosotros El Señor esté con ustedes Y que la bendición de Dios Y que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Hermanos Hemos celebrado la misa Anunciemos a Cristo Con nuestras vidas Vayan en paz Demos gracias Demos gracias a Dios Es hora de partir Él espera a mí Y yo no quiero hacerlo esperar Quiero sentir tu amor Y volver a nacer Quiero decirte ven Mi barca es tuya Es tan inmenso el mal Pero yo voy con vos No temo navegar Si está mi Dios Quiero ser como vos Y ser pan que se deja comer Quiero que los demás Vean en mí tu sonrisa Señor Quiero ser manantial Lleva vida donde quiera que vaya Quiero llevar tu luz A este mundo que no habla de Dios Quiero sentir tu amor Y volver a nacer Quiero decirte ven Mi barca es tuya Es tan inmenso el mal Pero yo voy con vos No temo navegar Si está mi Dios